Please, forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, rage, 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 rage. ¡Joder, tío! ¿Pero tú de qué vas? ¿Tienes el control? ¿No sientes una ira descomunal? ¡No siento una ira normal! Cuando te duermes, vuelves a transformarte en Jen. ¿Lo de la bocina era necesario? Para echarme una risa, sí. Estás a punto de empezar un proceso que dura varios años. ¡Sí! ¡C! ¿Quién es tu mejor amiga? ¡Nikki! ¡La Likra! Tu mejor amiga tiene que ser la Likra. Ser un Hulk requiere equilibrio. Todavía tienes mucho que aprender. Estoy guardando todas las pruebas. Si aún quieres seguir siendo abogada, yo tengo que respetarlo. No lo dice en serio. Cada vez surgen de la nada más superhumanos excéntricos. Vamos a abrir un departamento para ellos y quiero que Julka esté al frente. Jennifer Walters. Namasté. Tengo un grave conflicto de intereses. Ese hombre quiso matar a mi primo Bruce. Sí, no pasa nada. ¿Ah? A la gente solo le importa porque represento a Emil Blonsky. Yo creo que es porque piensan, mira, una tía verde. Jen, haz lo tuyo. Mierda, me encanta este traje. No estoy orgullosa de esto. Señorita Walters, respondemos a un poder superior. Nuestro universo está al borde del abismo. Soy ya abogada. Me ciño nuestro libro. Oh, ¿el libro de Vishanti? No, me refiero al código penal. Te guste o no, ahora eres una super heroína. Pues al lío. ¿Sabes esa amiga que tenías en el Insti? Mucho más guay que tú, atractiva y que era el centro de todas las miradas. Hola. Vaya, hasta me da envidia. ¿Es eso lo que siento? Gracias por ver el video. Cinema Music Save Your Life. Raja, Raja, Raja. Y no olvides de compartir tus videos con amigos y amigos. Ludo grande. Y no olvides de compartir tus videos con elkilöfo en tu Toma al final. de pedir al finales. Y en el께서 hashtags ¿no? Y no entro.